No queremos ser ricos, ser rico es malo, es inhumano, así lo digo. Pese a que Hugo Chávez lo dice públicamente, sus familiares no predican al socialismo que tanto pregona. La última polémica, esta fotografía donde aparece Rosina Chávez, la última hija del gobernante, sosteniendo varios fajos de dólares como un abanico. Esa instantánea ha generado tal controversia que el Ministerio de Comunicaciones ha bloqueado la cuenta de la adolescente, debido al gran malestar que generó en la población, ya que en este país rige una ley que controla la divisa americana. Pero no es la primera vez que esta chica levanta polvareda. En el 2008, el mandatario ordenó, a pedido de Rosinés, detener el avión del cantante estadounidense Justin Bieber para que su engreída se tome estas fotografías. Los excesos se han convertido en una etiqueta familiar. Armas, fiestas, conciertos privados, autos de lujo, viajes y lo más criticable, mientras que Hugo Chávez expropia terrenos. Él y sus hermanos son dueños de miles de hectáreas donde han levantado gigantescas fincas, residencias y casas de campo. Según informes de la DEA, la madre y los hermanos del presidente venezolano tienen cinco cuentas en el exterior por más de 150 millones de dólares. Esto demuestra que el socialismo bolivariano no es para la familia Chávez fría. Gracias.